El humorista Paco Arevalo está pensando en dedicarse a la política, porque sueña con ser alcalde de Valencia, siguiendo el ejemplo de Rita Barberá. Anoche, Arevalo se sentó en Sábado Deluxe y habló sobre sus aspiraciones políticas y su amor hacia la bandera de Roja Igualda. Si veo por ejemplo a un señor que lleva la bandera republicana, yo no le voy a decir nada. Pero déjame llevar la española que es la que me gusta a mí, se quejaba. O si lleva la gay, la lleva porque le da la gana y esa es la libertad que tenemos que tener. Durante su defensa de la bandera española, Miguel temprano aprovechó para regalarle una pulsera roja y amarilla, y espetó que, al que no le guste, que se joda, algo que dio pie a Arevalo para contar una violenta situación que vivió Bertín Osborne precisamente por llevar esos colores. Bertín en Barcelona salía de jugar al pádel con un chándal con la bandera de España, y se pegó con uno, explicó. Según su testimonio, le pegó un empujón en el pecho, se volvió y le hizo pum. Le hizo daño y Bertín se fue por el guisolo porque llevaba el chándal ese... Punto. Me da rabia que no se pueda presumir de ser español y de nuestra bandera, se lamentó. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!